Váyimán ha Elohim tola'at, ba'alot ha-shahar la-mohorat, vat-tach et ha-kikayon vayivash. Bien, otra vez vemos Váyimán ha Elohim. Entonces, ¿qué es esta vez? Primero fue el kikayon, ahora es tola'at, tola'at, que conocen de los videos, ¿no? Que yo comí en los videos. Entonces, tola'at, ba'alot, ¿ok? Ala'a es la raíz aquí. Ba'alot, y que hay algo que está surgiendo, que está subiendo, ala'a es subir, ¿no? Y aquí vemos que es shuaholem o shuah o, es lo mismo, y eso suele ser el infinitivo, ¿no? Entonces, aquí dicen surgir, bueno, no sé, es subir, en el subir, ¿ok? En el subir, ¿de qué? Ha-shahar, algo que no conocemos, ¿ok? Shuahar es el amanecer, ¿ok? Al subir el amanecer, la, y ojo aquí, como él pronunció bien, esto sí es kamezatuf, ¿ok? Entonces, es una o, la moharat, la moharat. Entonces, al día siguiente, esto es también una palabra que no conocemos, pero tranquilos, tenemos este interlineal, menos mal, al amanecer, al subir el amanecer, al día siguiente, ¿qué pasó? Bata'a, ¿ok? Ustedes han visto en video 57, hikah, hikah, que es pegar, herir, atacar, ¿ok? Es cuando Bet me pega con el sartén, recuerdan ese video, y dice, Abraham, Abraham, hiketi, otcha, entonces, hiketi, es de este mismo verbo. Ahora, este verbo casi siempre aparece en jifil, jifil. Entonces, casi nunca lo vamos a ver con su forma de la raíz, que es najá, najá. Si vemos aquí en paratext, van a ver aquí abajo, que es najá, aunque ya no aparece, solo aparece la kaf de esta raíz, en esta forma que tenemos aquí, la tah. Y es porque la nun asimila, y luego porque la he también es débil, y se acorta. Entonces, por eso causa problemas aquí. Pero es jifil, tercera persona femenina singular, ¿ok? De vajiktol. Entonces, tiene el prefijo tav, para comunicar el femenino singular, pero no vemos mucho más. Entonces, vataj. Vamos a recordar esta palabra. Vataj, porque va a aparecer otra vez. Ok, es importante. Entonces, tadat es femenino, y por lo tanto, está femenino este verbo. Y pegó o atacó. Entonces, por eso creo que atacó tiene más sentido, y lo tienen así en el interlineal. Pero es pegó o hirió. Creo que la reina Valera, si vamos aquí, puso hirió. ¿No? Hirió la calabacera y se secó. Vataj et hakikayon, nuestro amigo, la plantita. Va yivash. Va yivash. Va yivash viene de esto de secar, y pueden escuchar en la raíz de yabashá. Yabashá, tierra seca, o sea, tierra firme, tierra seca. Este verbo, esta raíz, yabash. Y se secó. Muy bien. Vamos a escucharlo una vez más, ahora que lo hemos analizado, para interiorizarlo un poco más. Vataj et hakikayon, vay yivash. Una vez más, pero sin el interlineal. Esto es un buen ejercicio. Bueno, tampoco me gusta el interlineal porque está muy borroso el texto hebreo y se puede distraer un poco del flujo del texto. Vataj et hakikayon, vay yivash. Vay yikiz roa ha-shemesh. Vataj et hakikayon, vay yivash. Vataj et hakikayon, vay yit al laf. Vay yishal et nafsholamut, vay yomer. Tog moti mechayay. Vamos a ver más. Vay yikiz roa ha-shemesh. Vay yimán, elohim, roa ha-kadim, harishit. Vataj ha-shemesh al rosh yonah. Vay yit al laf. Vay yishal et nafsholamut, vay yomer. Vay yishal et nafsholamut, vay yay. Kiz roa, ahora encontramos con un uso de kaf, preposición kaf, que tal vez es un poco fuera de lo normal que hemos visto hasta ahora. Entonces, aquí en español lo ponen como al, al levantarse. Zoroach, otra vez pueden ver en este verbo, zoroach, que tiene shuwa-holem. Levantar o levantarse es un verbo nuevo para nosotros, zarach. Entonces, al levantarse ha-shemesh, ahí está el sujeto. Y sucedió que al levantarse ha-shemesh, vay yimán elohim, ruach, kadim, harishit, harishit. Ok, otra vez, ahora Dios, después de preparar kikayon, tolat, ahora es ruach, ruach. Y ruach es femenino también, como tolat, y por lo tanto bataj viene otra vez. Entonces, ahora el tolat golpea el kikayon, y ruach, kadim, harishit, golpea a rosh yonah. Rosh yonah. Ok, entonces, kadim es del este, abrazador, harishit. Ok, como viene de, pueden ver allí la raíz hara, como quemar, como vemos aquí abajo en ojo, hara. Entonces, abrazador, caliente. Vataj ha-shemesh. Bueno, creo que, perdón, no es el la-ruach, es el ha-shemesh, perdón. Que también es femenino. Vataj ha-shemesh, al-roach, yonah. Eso es lo que golpea la cabeza de yonah. Va-yit alaf. Va-yit alaf. Ok, otro verbo que no conocemos. Alaf, que normalmente significa como envolverse. Vamos a mirar cómo tiene esto el léxico. Verbo aquí. Entonces, el número después. Vamos a hacer click. Queremos sacar este diccionario. Ok. Y qué nos dice aquí de alaf. Estar recubierto. Y para el envolverse con un manto. Estar o quedar desmayado. Ok. Esto es un significado. Si ven esto, tal vez en shokkel. Van a ver como el significado metafórico de este verbo. Sería estar o quedar desmayado. Ok. Y no nos da, o nas aquí. No sé si aparece. Desmayarse en jitpael. Aquí está nuestro verbo. Un más cuatro, ocho. Ok. Entonces, ya sabemos que está en jitpael. Porque tiene va-yit antes de la raíz verbal. Ok. Desmayó. O desmayaba. Estaba a punto de desmayar. Muchas versiones lo ponen así. Vamos a ver. Y él sintió que se desmayaba. Interesante. Que este desfallecía. Sintió a punto. Se desmayaba. Se desmayaba. Y él desfallecía. Ok. Entonces, Jonás se desmayaba. Y va-yish-al. Va-yish-al. Esto viene de, no sé si recuerdan, cuando Bethany les enseñó. She-elot. Preguntas. Ok. Ha-she-elot. Hay preguntas. Eso es plural. Aquí es el verbo a la raíz de ese sustantivo. Va-yish-al. Y preguntaba o pedía. Ok. Va-yish-al. Et-naf-shu. Et-naf-shu. Su alma. Su vida. Et-naf-shu. La-mu-t. Ok. Aquí tenemos con el verbo este la-met otra vez. Que significa infinitivo, ¿no? Morir. La-mu-t. Entonces, entonces, ¿cómo vamos a traducir esto, no? Va-yish-al et-naf-shu. La-mu-t. Pues las versiones ponen como, deseaba con toda su alma morir. Ok. Una forma ahí. ¿Qué más? Dios anhelaba morirse. Deseaba la muerte. Queriendo morirse, dijo. Y Dios habla hoy. Quería morirse. Ok. Es interesante que deseaba, en la Biblia de las Américas dice, deseaba con toda su alma. Entonces, se me hace que ellos están tomando esto como el verbo con. Digo, la partícula con, o preposición con. Que no es normal en esta construcción. Entonces, están haciendo algo con esto. Pero no sé cómo llegan a esa traducción. Pero ellos querían incluir esto de toda su alma. O querían incluir esto de alma en su traducción. Para no ocultar esta palabra. Pero ven que en las otras versiones, naf-shu no aparece realmente. Solo dice, quería morirse. Deseaba morirse. O pidió la muerte. Algo así. Puede ser literalmente, ¿no? Que si lo tomamos como está. Él pedía a su alma morir. ¿No? Y eso sí tiene algún sentido. Tal vez, si pides a tu vida, ¿por qué no mueras? ¿No? Eso podría funcionar aquí. Pedía a su vida, o pidió a su vida morir. Ok, otra vez, usando min aquí, min, preposición min, comparativa, para hablar de algo mejor. Ok. Entonces, tov, ahora con min, se convierte en mejor. Normalmente significa nada más bueno para decir que algo es mejor que otra cosa. Siempre con un adjetivo combinado, ya se convierte en una comparación. Ok. Entonces, mejor es mi muerte que mi vida. Y se convierte en un adjetivo, ya se convierte en la vida. Muy bien. Ahora vamos a seguir con nueve. Ahora vamos a seguir con nueve. Va, yo me relojim el yonah. Fácil. Ha, hetew, haral, ha. O al hakikayon. Entonces pregunta, ha, no? Hetew, haral. Entonces es bueno. Este enojo de ti sobre o por la plantita. Ok. Creo que todo claro ahí, con palabras que ya hemos visto varias veces. Hara, ha, hakikayon. Va, yomer, hetew, harali. Hetew, harali. Ok. Es correcto en ojo mío. Odd, mavet. Luego agrega esto. Odd, mavet. Recuerdan que odd es como hasta o mavet es el sustantivo muerte. Creo que todo viene allí. Más fácil esta vez. Entonces es correcto, es bueno. Que me enojo hasta la muerte. Ah, claro que la tengo. Me muero de rabia. Muy idiomático aquí. Porque está diciendo, claro que tengo razón. Tienes razón. Ok, es interesante. Tanto te enojas por la calabacera. Interesante que ponen tanto te enojas para traducir hetew. Pero luego en la actualización pusieron te parece bien. Y yo, yo creo que sería, es un poco mejor. Y luego dice, me parece bien. Tengo razón para enojarme hasta la muerte. Entonces es interesante que algunos toman hetew como tener razón. Ok. Aunque literalmente solamente significa, es bueno. Pero cuando tenemos razón, si yo digo, tengo razón. Estoy diciendo en otras palabras que lo que digo es bueno. Tal vez lo podemos interpretar así. Ella dice, doesn't matter. Hasta la muerte. Y yo, Mere Adonai. Así nos va a costar un poco más otra vez. Ok, vamos a hablar de esto, aquí va Yomer Yahweh Ata, ok, poniendo énfasis ahí en tú, porque no hace falta poner ese pronombre, sino cuando quieres poner énfasis, tú mismo te compadeciste. Ok, hasta. Entonces esto bien, esto es un verbo que no hemos visto mucho o tal vez nunca. Si vamos aquí, hasta viene de jus, ok. Esto llamamos en términos técnicos un verbo hueco, un verbo hueco, porque viene con una VAB como la letra segunda, la segunda letra. Ok, entonces en medio del verbo encontramos una VAB que la VAB realmente es vocálica, ok, históricamente. Y por lo tanto suele desaparecer. Es otra forma de un verbo débil, un verbo hueco. Entonces por lo tanto ven que la VAB no aparece aquí. Ok. Cuando está conjugado en la segunda persona masculina, singular, perfecto, GAL. Ok. Entonces te compadeciste al Kikayon. Ayer lo a Malta. Ok. Entonces te compadeciste del Kikayon. Que no, que pues no trabajaste. A ver que tiene el interlineal. Que no cuidaste. A Mal. Ok. Aquí a Mal. Trabajar duramente. Afanarse. Ok. Entonces no, no trabajaste para que creciera esta plantita. A ver que más. Que no cuidaste o trabajaste a él. Ok. No lo, no lo cuidaste. Bo. Lo cuidar. kaçado. Bo. Importante. Pueden ver allí GADAL o GADOL, no? Y viene del verbo GADAL, la raíz de GADAL. GADAL es crecer. Pero este verbo no está en KAL. Es piel porque comienza con I, no? Jirek. Jirek normalmente no es al comienzo de un verbo kal u otros verbos y no tiene hi con he, así que no puede ser jifil. Y también tiene un dagesh en la segunda letra de la raíz y eso siempre hace el piel. Siempre ponen un dagesh ahí. Ok, entonces Gidalto es piel y piel tiene el significado que a ver quién me puede decir qué es el significado de piel. Uno de los significados principales de piel es causativo. Ok, entonces aquí causó, no causaste crecer a esta plantita. Lo que está diciendo. O hacer crecer. No lo hiciste crecer. Aquí tenemos la lo, de la o. No hiciste crecer a él o a ella, a la plantita. Muy bien. Ahora, esto es interesante. Esto no hemos visto, creo, que la she funciona como asher. Ok, asher, que es que, no pronombre relativo, asher. Pero está acortado a she aquí. Ok. Que hijo de noche fue e hijo de noche pasó o pereció. Y esto, a propósito, es la forma que usan los israelíes en hebreo moderno. Casi nunca vas a escuchar a she. Más que nada vas a escuchar a she, cuando dicen que esto y que el otro. Puede ser que tal vez esto sea algo más del hebreo tardío. Ok. Entonces, recuerdan, o tal vez no lo hemos discutido mucho, pero el hebreo de la Biblia tiene tres etapas que se representan en el Tanaj. Primera etapa, hebreo antiguo. Luego, hebreo estándar o hebreo clásico. Ok. Hebreo clásico es lo que llamamos al hebreo, por ejemplo, en el Pentateuco. La mayoría. Pero luego tenemos hebreo antiguo, muy antiguo, que aparece en ciertos lugares, como Génesis 49, la bendición, que está ahí. En Éxodo 15, ese poema. En Jueces 5, ese canto. Y en otros pocos lugares. Ok. Deuteronomio 32 y 33 también. Es hebreo muy antiguo y muy difícil. Luego llegamos, la mayoría es hebreo clásico, pero luego llegamos a hebreo tardío. Tardío es hebreo que surgió después del exilio y de tantos cambios que surgieron mientras se mezclaron con la lengua aramea. De Babilonia, de Asiria, etc. Ok. Entonces, eso cambió al hebreo. Entonces, prestaron muchas palabras del arameo. Y también se modernizó, como pasa con las lenguas a través de siglos. Y puede ser que Jonás, hay evidencia que Jonás es uno de los libros que muestran evidencia de hebreo tardío. Entonces, esto puede ser una de esas evidencias y hay otras. Y por lo tanto, se nos cuesta un poco más leer esto a veces por esa cuestión. Porque cuando aprendemos hebreo en los libros de texto, nosotros estamos enseñando también hebreo más clásico en los videos, porque es la mayoría de la Biblia. Ok. Entonces, no lo hiciste crecer, que es, ahora está hablando de esta plantita, que es hijo de noche, fue, que fue hijo de noche, y que fue, que pasó, o que hijo de noche apareció. Una, es un modismo muy, muy raro, muy difícil de traducir. Vamos a ver cómo tratan esto las versiones. Creció en una noche y en otra, en la otra apareció. En NBI, creció en una noche y en la otra apareció. Entonces, ven que ellos están tomando haya, haya que es el verbo de ser, como crecer, porque tiene más sentido y suena más natural en español aquí. Ok. Que en espacio de una noche nació, que ellos pusieron nacer en vez de crecer. Y pereció. Y pereció. Que en una noche. Y ahora es interesante que la actualizada lo hizo más literal. Ok. Llegó a existir. Ok. Que llega más al fondo básico de allá. Llegó a existir y en una noche pereció. ¿Qué tiene LVLA? Llegó a existir y en una noche. ¿Qué tiene LVLA? Llegó a existir? Llegó a existir. 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 Y yo, no me compadeceré. Entonces, ven que es la misma palabra que está usando de aquí. Y esto es el imperfecto aquí, con alef para yo. Y ahora sí aparece en esta conjugación, sí aparece la u de este verbo hueco. Y ahora muchos, y luego nos da un número que tal vez no hemos visto antes. Es esto de 10.000 y todo junto suma 120.000. Es un poco complicado y esto no es un curso de cómo interpretar todos los números. No es tan importante para nosotros, pero podemos ir aprendiendo poco a poco. Entonces, llama a las personas Adam aquí. Entonces, es interesante que no pone Anashim o algo así. Entonces, Adam es más inclusivo de toda clase de hombre. Mujeres, niños, etcétera. Ayer lo, ya da, creo que ya conocen, ya da, que no conoce. Y es singular aquí, recuerdan, porque el sujeto es Adam, que es singular también, pero es singular en el sentido de colectivo. Un sustantivo colectivo. No conocen que es lo que no conoce Adam de Ninveh. No conocen entre su derecha a su izquierda. Y esto es un modismo, un modismo que normalmente se trata de ser inocente o de no saber discernir entre lo malo y lo bueno. Puede tratarse a veces de niños que no saben esto, pero está diciendo esto que los habitantes de Ninveh son como niños. Realmente andan así en oscuridad espiritual y no saben discernir entre lo malo y lo bueno. Supuestamente es porque no tienen la ley de Dios y no saben realmente qué es malo en ciertos sentidos. Ahora, si vemos las versiones, no distinguen su derecha de su izquierda, literal. Ok, ahora Dios habla hoy y pone inocentes. Ok. Y ellos ponen niños inocentes en el VI. 20,000 personas que no distinguen. 20,000 personas. 120,000 personas. 120,000 personas. Y 120,000 personas. Ok. Entonces, ojo, cuidado. Si ustedes están haciendo una traducción y solo miran. Dios habla hoy. Tal vez no van a llegar a lo que es el significado de la mayoría de las versiones. Ok. Creo que la mayoría gana en este instante que piensan que esto habla de personas y no específicamente de niños. Creo que yo diría que esto es un poco demasiado específico para la evidencia que tenemos en el texto. Si ustedes no conocen el hebreo y ven esta diferencia con la Dios habla hoy y NBI, etcétera, no van a saber por qué. Ok. Ahora ustedes tienen las herramientas de saber, para saber por qué hay esa diferencia y llegar a lo más literal de lo que hay aquí. Ok. Así, al fondo del significado. Y también Beheymah, Rabah. Ok. Y ganado mucho. Mucho ganado. O muchos animales en general. También estos pueden ser bestias. Animales grandes. ¿No? Animales más grandes que remes. Que son los animales chiquitos que se arrastran sobre la tierra. Ok. Entonces, la cuestión siempre va a ser para ustedes, ¿cómo traducir este modismo? Porque ese modismo de no saber distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda, no va a comunicar bien en varios idiomas de México. Quiero escuchar de ustedes qué sería una mejor traducción en su idioma de esto o qué han hecho antes si ya lo han traducido. Donde hay 120 mil personas que son como niños pequeños y que no saben diferenciar, no lo de su mano izquierda y derecha. Entonces, ahí empleamos las, como una comparación entre lo que dice Dios habla hoy y las demás versiones. Sí, muy bien. Excelente. Gracias. Buena solución. Nosotros en Mije, bueno, como hemos dicho antes, no estamos trabajando el Antiguo Testamento. Pero el borrador que tenemos de Jonás, por el taller al que asistimos, tuvimos que hacer una traducción, digamos, a las carreras. Porque nos lo pedían de tarea. Entonces, hasta ahorita tenemos que no saben cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Aunque en este caso, bueno, lo que está comunicando es que son ignorantes. Ignoran cuáles, no pueden distinguir. Pero ahorita que estamos viendo cómo se podría traducir y sin omitir lo que quiere comunicar, entonces tendremos que revisarlo un poquito más, pero es lo que tenemos hasta ahorita. Muy bien, muy bien. Sí, y lo difícil es de comunicar, no que son tontos, porque eso puede parecer que son tontos, ¿no? Si no pueden, si no conocen su derecha de su izquierda. En este caso queremos comunicar ese aspecto, esa característica de inocencia, en el sentido de que andan perdidos, o sea, perdidos como niños que no saben qué hacer, que no tienen mucha sabiduría en ese sentido. En el mazateco tampoco estamos trabajando en el antiguo testamento, pero hay un borrador y dice que no saben lo que está bien y tampoco saben lo que está mal. Sí, es una buena traducción también porque habla más de lo que está en el contexto, ¿no? No es que no conocen las cosas prácticas, sino que no conocen las cosas morales o espirituales que necesitan conocer. Ya hemos terminado el libro de Jonás. Felicidades a todos. Un aplauso fuerte para ustedes que sobrevivieron. Y este, ya pueden decir y jactar que leyeron todo un libro completo en hebreo.